A continuar la clase que habíamos dejado pendiente la anterior semana. Entonces, vamos a ingresar directamente a lo que es el diagnóstico por ejes, ¿no? Que es lo que más nos importa que ustedes conozcan y practiquen, ¿no? Cuando confeccionen una historia clínica para que tengan una idea integral del paciente que estamos estudiando. Muy bien, entonces pasaremos a la diapositiva de diagnóstico en los cinco ejes, por favor. Ese es el diagnóstico multiaxial. Bien, entonces este diagnóstico en los cinco ejes, que va a comprender cinco ejes, nos va a permitir comprender mejor a la persona que estamos tratando. Siguiente diapositiva. Bien, como indica, aquí también se hace una evaluación psicosocial del paciente, ¿no? Fuera de la mental y orgánica. Siguiente diapositiva. Esto es. Bien, entonces vamos a tener cinco ejes. El primer eje va a considerar los problemas o trastornos mentales, ¿cierto? Nosotros vamos a abordar a un paciente en general con un problema orgánico, una apendicitis, una neumonía, etcétera, ¿no? Pero al evaluarlo desde el punto de vista psicosocial, vamos a determinar también si además va a tener algún problema en este primer eje. Puede ser una alteración leve, moderada en el afecto, en el pensamiento, en alguna de las funciones mentales. En este caso, si encontramos una alteración, vamos a colocar una impresión diagnóstica primero, ¿no? Podemos determinar que este paciente está exageradamente triste, por ejemplo. Le preocupa mucho su salud y considera que seguramente va a morir, ¿no? Y que va a dejar en la orfandad a sus hijos sin apoyo al esposo. Es una persona que no va a poder dormir, que pierde el apetito, asociando la enfermedad que tiene esta otra alteración que es la depresión. Entonces, ahí nosotros en estos primeros años clínicos que vamos a tener, podemos considerar en este eje una impresión diagnóstica dentro de un síndrome, ¿no? Entonces, podremos poner síndrome depresivo en este caso del paciente que yo les indico. Ahora bien, nuestro paciente que en este ejemplo tiene una enfermedad orgánica, puede también que nos pidan una valoración o consideremos valorar cuando no encontramos ningún dato que apoye una enfermedad física, ni laboratorial, ni al examen físico, etcétera. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿por qué esta paciente está perdiendo peso? ¿Está tan decaído? ¿Por qué este paciente siente dolores tan intensos, tan exquisitos, si no hay una razón orgánica para que esto suceda? Entonces, una vez que excluimos totalmente que haya un problema orgánico, consideraremos una alteración mental, ¿no? Si en el examen mental que vamos a hacer encontramos que hay síntomas para una depresión, entonces colocaremos síndrome depresivo. Y cuando ya tengamos un diagnóstico más preciso del cuadro depresivo, pondremos ya que es un trastorno depresivo, un trastorno depresivo mayor puede ser, o puede ser solamente un trastorno depresivo, ¿no?, que involucra factores psicológicos. O puede ser una reacción depresiva, ¿no?, una reacción con tristeza frente a la pérdida de la salud. Eso es, digamos, muy en relación al cuadro orgánico. En cambio, los trastornos ya de larga data tienen raíces psicológicas, ¿no? Pero eso ya se va a determinar a posteriori. Pero de entrada, cuando vemos de inicio a un paciente, entonces en este primer eje vamos a colocar la alteración mental, el problema mental que puede estar teniendo esta persona. Si en nuestro paciente, en el hospital, el paciente internado, de repente hacemos un examen general donde involucramos salud mental y no encontramos ningún problema, pues pondremos salud mental positiva, ¿no es cierto?, que indica que este paciente no tiene alteraciones mentales, ¿no es cierto? Y si hallamos algo, podemos poner, incluso en algún momento podemos poner que se trata de alguna alteración del pensamiento, por ejemplo, ¿no? Si empieza a acusar a su entorno de que quieren dañarlo, etcétera, entonces podemos considerar que hay alteraciones del afecto. O si está muy irritable, grita a su entorno, quiere agredir a los demás, entonces igual podemos poner alteraciones en el afecto, ¿no? Persona agitada, irritable, etcétera. Entonces, en este primer eje vamos a diagnosticar los problemas mentales que pudiera tener este paciente, basándonos obviamente en la alteración de las funciones mentales. Bien, una vez esto, pasamos al segundo eje, que es el de trastornos de personalidad. En el segundo eje, diagnóstico, vamos a diagnosticar o mencionar los rasgos de personalidad que nos impresionan de nuestro paciente, ¿no es cierto? Si hay un trastorno, bueno, hay que poner que es un trastorno. Si esta personalidad hace sufrir mucho a este paciente, incomoda y también hace sufrir a su entorno, ¿no? Por ejemplo, el paciente obsesivo, el que tiene un trastorno de personalidad obsesiva, quiere tener el control de todo, ¿no es cierto? Quiere manejar todo, quiere que todo sea al detalle y sea perfecto, ¿cierto? Va a revisar muchas veces lo que hacemos, lo que él mismo hace. Es una persona que no va a estar satisfecha con el trabajo de los demás si es que él mismo no lleva el control de todo esto, ¿no? Entonces, cuando llegan a este estado, estas personalidades pueden causar disturbios en su entorno, ¿no? Y en vez de lograr un mejor trabajo, más bien perjudican el trabajo, ¿cierto? O causa mucha mortificación en los demás, reacciones de los demás, ¿no es cierto? Entonces, en este segundo eje se va a colocar nuestra impresión acerca de los rasgos de personalidad o la personalidad o en todo último caso el trastorno de personalidad, ¿no? Pueden poner incluso paciente muy desconfiado, excesivamente desconfiado. Eso ya nos va a dar una idea que esta personalidad, este segundo eje, nos está advirtiendo sobre los riesgos de la forma de ser de esta persona para su entorno o para su curación, para su tratamiento, etcétera. Bien, entonces, después tenemos el tercer eje. El tercer eje indica las condiciones y trastornos físicos, ¿no? Entonces, ahora los que están teniendo la oportunidad de ver pacientes y hacen hospitalización en consulta, este tercer eje es donde van a colocar la condición física, el problema de salud orgánica de este paciente, ¿no? Entonces, si nuestro paciente ha venido con dolores intensos, agudos y que han diagnosticado apendicitis, pues, pues, pondrán en este tercer eje apendicitis aguda o si tiene una neumonía, etcétera, ¿no? Entonces, la enfermedad orgánica que padece este paciente. O, como si hemos mencionado, con los exámenes y todo, se descarta que tenga una enfermedad somática, se pondrá sin enfermedad somática, ¿no es cierto? O sea, dejar vacío este tercer eje. El cuarto eje, este, nos va a determinar la gravedad de los problemas psicosociales. Hemos visto que un paciente que está en la consulta, que está hospitalizado, siempre conlleva problemas. Nadie está exento de problemas. Estos problemas, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, etcétera, en el ámbito social, van a tener diferentes grados, ¿no? Pueden ser leves, que el paciente se acomoda, no le produce mayor mortificación. O pueden ser graves, ¿no? Que interfieren en sus relaciones, en su situación. Una persona que debe mucho dinero, tiende a somatizar los problemas, ¿no? Empieza a sentirse enferma. O algunos cuadros somáticos se exacerban con el estado de estrés, la preocupación, etcétera. Entonces, es bien importante determinar este cuarto eje, ¿no? ¿Cuáles, con qué problemas psicosociales está este paciente? En las entrevistas se fijan, si podemos hacer una buena alianza con este paciente, una buena relación, el paciente casi espontáneamente nos va a comentar sus vicisitudes o lo que le preocupa, ¿bien? Si tienen una enfermedad grave, una preocupación intensa que los deprime más y que perjudica una recuperación, es el que va a ser de su familia, que va a ser de sus niños, por ejemplo, en las personas jóvenes, ¿sí? Bien, entonces, es muy importante determinar este cuarto eje en cuanto a la gravedad de sus problemas psicosociales. Un último eje diagnóstico, el quinto eje diagnóstico, es determinar la capacidad de funcionamiento, de adaptación de nuestro paciente. Esto quiere decir que cuando preguntamos sobre sus antecedentes, en cómo ha afrontado algunas otras situaciones difíciles, ya sea en el área de salud o en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, este paciente nos va a decir, ah, no, pero yo cuando tengo problemas en un trabajo, lo dejo y prefiero buscar otro, ¿no? Entonces, este paciente no se está adaptando al máximo de lo que podría hacerlo, ¿no? Tratando de solucionar el problema que tuviera en el trabajo, adaptarse a la nueva situación, etcétera, ¿no? El cambiar continuamente de trabajos, obviamente, significa un perjuicio en la carrera de una persona, ¿no? A una persona que sigue una misma línea de trabajo y asciende paulatinamente, entonces está obteniendo logros exitosos, mayor estabilidad económica, una jubilación adecuada, etcétera, ¿cierto? Y tener, pues, el ingreso cotidiano para su familia. Entonces, esto mismo se refleja cuando una persona está enferma. Todos reaccionamos de diferente manera a la enfermedad o al diagnóstico, ¿no? Unos se darán por vencidos antes de empezar, otros lucharán hasta cierta medida, ¿no? Y otros son determinados, ¿cierto? Entonces, tienen mayor capacidad de adaptación. Por ejemplo, si sufren una amputación, inmediatamente están buscando recursos para poder adquirir algún elemento que les permita seguir desplazándose a una silla de ruedas, una prótesis. Están averiguando los costos, en qué tiempo pueden hacer esto. Eso nos indica la capacidad de adaptación de esta persona, ¿sí? Entonces, obviamente, el que menos pueda adaptarse requerirá más ayuda, más orientación, establecer reunión con los familiares para que lo puedan apoyar, etcétera, ¿no? Y, obviamente, si tiene una capacidad mayor de adaptación, tiene un mejor pronóstico, tanto para su propia enfermedad como para el desarrollo, la respuesta a la enfermedad, ¿sí? Bien. Bien, jóvenes, entonces, es bien importante hacer esta calificación en estos cinco ejes, ¿no? Cuando hacemos un examen mental, cuando hacemos una valoración integral de nuestro paciente, en nuestra materia siempre van a incluir dentro de la historia en general, tanto el examen mental como el diagnóstico en estos cinco ejes, ¿ya? Esto a futuro, en su, ya en el trabajo que tengan ustedes, les va a ser de mucho, les va a servir de mucho hacer esta valoración. Va a ser un conocimiento pleno de su paciente y va a poder ayudarlo de diferentes maneras, ¿ya? Bien, entonces, terminamos con esto, concluimos el tema de historia clínica. Ah, perdón, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Esto es. Bueno, entonces, tanto para calificar el cuarto y quinto eje, tenemos una clasificación que está en el libro del doctor Argandoña, y el de la gravedad del estrés. Este va a ir en el cuarto eje, ¿no? Estos son elementos que nos permiten calificar el cuarto eje. Vamos a poner un valor de uno si no hay ningún estrés mínimo, si hay infracciones leves, préstamos pequeños, problemas pequeños que pueda tener la persona, que podemos tener cotidianamente todos, ¿no es cierto? Vamos a calificar de tres a un estrés leve, ¿no? Donde tenemos altercados o donde hay cambios en el trabajo, eso ya es más significativo, ¿no es cierto? Y un grado cuatro, el moderado, cuando tenemos una nueva ocupación, cuando alguien muere, alguien cercano, ¿no? Hay eventos también que uno podría considerar positivos, pero también son estresantes, como el embarazo, por ejemplo, o matrimonios apresurados, etcétera. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bien. Otro grado, que es el de gravedad, sería ya una enfermedad seria, ¿no? Un cáncer, una silicosis, un COVID en los tiempos que había el COVID, entonces, o pérdidas catastróficas, ¿no? Que implican perder la casa, por ejemplo, no tener un resguardo económico adecuado, la separación de seres queridos, que se pueden ir de viaje, por ejemplo, por largo tiempo, o el nacimiento de un hijo también es bastante estresante, ¿no? Bien. Otro grado es el extremo, que ya va a indicar muerte, muerte de alguien de nuestro entorno, no solo de un familiar, ¿no? Sino de un ser cercano y querido. Ah, el divorcio también, ¿cierto? El divorcio es bastante estresante, conlleva una serie de situaciones, además, ¿no? Las querellas, los juicios, etcétera. El siete, que es catastrófico, este ya sale fuera de toda expectativa, digamos, en una vida normal de nosotros. El catastrófico ya va a ser un desastre inmenso, ¿no? Inundaciones, terremotos, este tipo de desastres, ya son catastróficos, involucran toda una comunidad de personas, ¿no? Y, por último, uno no especificado. Al decir no especificado, podemos indicar que el estrés que estamos mencionando acá, y que es más o menos afín a todas las personas, puede ser cualquiera de estos, pero que causa mucho mayor estrés de lo que uno esperaría, de acuerdo a estos términos, a estos valores. Y eso puede deberse a la vulnerabilidad de la persona, ¿no? O tal vez algún evento que no está clasificado en todos estos que hemos mencionado. Algún evento que podría ser considerado sobrenatural por la persona, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos todos estos puntos para hacer la calificación del quinto eje. Siguiente diapositiva. Bien, ahora esto ya es esta capacidad de adaptación, ¿no? Y se hace a través de la escala de la evaluación global del funcionamiento, ¿cierto? Entonces, y va a ir de lo saludable a lo patológico, ¿no? A lo que no funciona por alteración de las funciones mentales. Y, obviamente, va a evaluar el funcionamiento psicológico, social y ocupacional. Siempre van a preguntar a su paciente, este, sobre sus relaciones sociales, si se mantiene en contacto con sus familiares, con la gente del vecindario, etcétera, ¿no? Y, obviamente, dentro de su familia. Y también estamos evaluando el funcionamiento ocupacional, como ya les había mencionado antes. Se lleva bien con su entorno, no hay problemas con sus jefes, es solidario con los demás, etcétera. Entonces, esto se va a violar. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, tenemos algunos puntos donde van a ir desde un buen funcionamiento a algún menoscabo, ¿no? A algunas alteraciones comprensibles, digamos, que de repente ha habido un robo en su trabajo y uno ha estado inquieto, desconfiado momentáneamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que se puede comprender a través de que ha surgido algún disturbio esa persona. Igual dentro de la familia, por ejemplo, si no hay dinerito o algo inesperado sucede, algunos días uno estará mal, pero después se repone y va adelante. Algunas dificultades también vamos a evaluar en su funcionamiento, que van a tener síntomas leves, ¿no? Y por último, bueno, no por último, dificultad moderada o síntomas moderados. Siempre vamos a tener en cuenta a nuestro paciente y sus características. No todos reaccionamos igual frente a diferentes problemas. Siguiente. 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 Ya fuera de estos ámbitos sociales y familiares que hemos visto que pueden deberse a las circunstancias, Se toma en cuenta también la parte psicológica de cada uno, ¿no? Que puede ir de una alteración en un funcionamiento respecto a los amigos, ¿no? A no conseguir trabajos, etcétera, ¿cierto? A tener también algunas alteraciones en el área afectiva, ideación suicida, por ejemplo, ¿no? Entonces esto ya nos está hablando de que esta persona no se está adaptando bien a determinada situación, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tiene una pérdida económica muy intensa que va a involucrar a los seres queridos. Entonces hay gente que toma por opción quitarse la vida, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esto también. Otro es el grave deterioro en varias áreas, ¿no? Que no le esté funcionando bien la memoria, por ejemplo, que su afecto esté deprimido, ¿sí? Entonces ya son varios elementos que no nos van a permitir un buen funcionamiento, una buena adaptación en nuestra situación, ya sea económica, social o de salud también. Después ya va a ser sumamente grave el hecho de que no podamos funcionar en ninguna área, ¿no? En ninguna de estas áreas sociales, familiares y laborales. Entonces eso va a ser grave, ¿sí? Esto incluso puede dar lugar en algunos lugares de seguro a la invalidez, etcétera. Ahora, algo más grave que no funcionar en ninguna de estas áreas, obviamente va a ser el daño, ¿no? El daño a uno mismo o el daño a los demás. Además, han visto en las noticias como hay madres que en un estado depresivo llegan a matar a sus niños, ¿no? Lastimarlos, etcétera. O ellos mismos se suicidan, etcétera. Entonces esto tiene sido una gran connotación y gravedad. Por eso es tan importante pesquisar estos casos de depresión o estos casos de alteraciones incipientes mentales para evitar que llegue a extremos como estos, ¿no? Bien, entonces estos riesgos tienen una idea de qué puede pasar, pero cuando ya el peligro es persistente, esta persona ha hecho daño a los demás y uno está pendiente de que cualquier rato vuelva a hacer algo parecido, entonces ya es el máximo peligro que nosotros podemos catalogar al valorar estas circunstancias en este nuestro paciente. Bien, bien, siguiente diapositiva. Ya, entonces con esto habríamos terminado ya lo que es la historia clínica, ¿sí? Y vamos a pasar a lo que es los mecanismos de defensa, ¿bien? Entonces, aquí están las diapositivas. Bien, entonces otro tema que estamos avanzando hoy día, estamos empezando, es el de mecanismos de defensa psicológicos. Siguiente diapositiva. Bien, ustedes han avanzado ya con el doctor Durandal lo que es el aparato psíquico. Yo les recuerdo aquí estas tres instancias del aparato psíquico de cualquier persona, ¿no? Y es las instancias del ello que nos habla de nuestros aspectos instintuales, inconscientes de la persona. En el otro extremo, el superior, que es más bien la conciencia moral, ¿no? Lo que vamos captando de nuestro entorno en cuanto a supervisión, a restricciones que nos hacen, ¿cierto? Ahí viene ya esta conciencia moral de estas cosas no se hacen, no se deben hacer y no puedo hacer estas cosas, ¿no? Entonces, son dos extremos en los que uno dice, yo me gusta esto y quiero esto y tomo esto. Y el otro extremo, no se debe hacer esto, ¿no? Entonces, ambos extremos, obviamente, cuando se encuentran confrontados, nos van a hacer sufrir. Si yo tengo mucha hambre y de repente hay un estupendo pastel ahí por la calle en una ventana, y sería relativamente sencillo o lo primero que se nos ocurriría es coger ese pastel y saciar nuestra hambre, ¿no es cierto? El ello nos diría, cómete ese pastel, pero el superior nos va a decir, no puedes, no es tuyo, es ajeno, no se debe hacer eso, ¿no? Si tú te comes ese pastel, estás robando un pastel y vas a merecer un castigo, ¿cierto? Es excepción. Entonces, ahí sufre un gran conflicto. Tengo hambre, pero no puedo comer. Entonces, interviene el yo, que es la otra instancia del aparato psíquico que va a tratar de mediar en estos aspectos y lograr algo que no nos deje sufrir, por ejemplo, ¿no? De ninguna manera. Entonces, el yo es esta parte del aparato psíquico consciente, ¿no? Que dirá, es verdad, yo no puedo alzar esta torta de esta ventana, pero tengo hambre. Entonces, propondrá alternativas. Tal vez golpear la puerta y explicar al dueño que uno está pasando hambre y si puede invitarle algo de comer, ¿no? O podrá pensar, a ver, ponte a pensar, ahorita tienes hambre, pero estás a media hora de llegar a tu casa. No te vas a morir de hambre en caminar media hora, ¿no? Y en tu casa ya podrás saciar tu hambre, ¿cierto? Entonces, esas son las tres instancias psíquicas que siempre están en juego en nuestras actuaciones, en nuestro pensar, en nuestro sentir, etcétera. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva, por favor. Estas. Bien. Entonces, hablamos de los mecanismos de defensa y estos mecanismos son por los cuales las personas tratamos de solucionar estos conflictos, nuestros conflictos intrasíquicos, ¿no es cierto? El ejemplo que les he dado es bastante elemental, diríamos. Las personas nos conflictuamos por otros aspectos también, ¿no? Por sentimientos encontrados, por ejemplo. Podemos sentir gran amor por una persona, gran atracción, pero de repente esa persona es demasiado mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí se produce el conflicto. El inconsciente rechaza esa idea de aceptar a una persona que no está aceptada socialmente como pareja de una persona joven, ¿no? Este puede ser un ejemplo. Entonces, ahí hay un conflicto, una angustia, ¿no? De esta persona que no puede ser feliz de una determinada manera, ¿no? Entonces, en esta situación de conflictos va a haber mecanismos que nos ayuden a sobrellevar esta angustia y este conflicto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bien, entonces, los conflictos se van a suscitar entre propósitos que tienen las personas y trabas que puede haber en nuestros propósitos, ¿no? Por ejemplo, si yo me hago el propósito de ser médico en cinco años, ¿sí? De repente hay materias muy difíciles que me van a ir reteniendo, ¿no? Pueden haber los arrastres, repetición de materia, probablemente repetición de año, etcétera, ¿no? Entonces, ese propósito se va a ver frustrado. Este tipo de conflicto es percibible por uno, ¿cierto? Es consciente si quiere, ¿sí? Bien. Otra manera en que se pueden producir los conflictos son las motivaciones, ¿no? Lo que yo quiero para algo me motiva a ser un excelente estudiante, ¿no? No solo mi propósito es llegar a una meta, sino que a través de ese camino tengo que ser brillante. Esto a veces puede ser consciente y como puede no ser consciente, ¿no? Uno puede decir, ah, no importa, no es problema si esta materia no la venzo esta vez. Pero un amigo nos puede decir, pucha, tú dices eso, pero se te ve tan pálido, te ha sentado tan mal saber que ha sacado mala nota, etcétera, ¿no? El otro es el que puede percibir que esto sí le afecta a uno y que sí le está produciendo angustia. Pero a veces uno puede no darse cuenta, ¿no? Y entonces estas son las motivaciones que pueden causar también conflicto. Y por último, los impulsos, ¿no es cierto? Lo que viene de lo más adentro de nosotros, lo más primitivo si quieren, ¿cierto? Y vamos a ver más adelante cuáles son estos. Siguiente, por favor. Bien. Como les decía, y les vuelvo a reiterar. A ver. Este es. Los propósitos son conscientes, ¿no? ¿Ven? Las motivaciones están entre lo consciente y lo inconsciente. Y los impulsos inaceptables, pues, van a estar lo inconsciente versus la conciencia moral, lo que les había indicado antes y que generalmente son inconscientes. Siguiente, por favor. Bien. Una característica de estos mecanismos de defensa del yo, de la personalidad, es que son involuntarios y son inconscientes, ¿no es cierto? Cuando nos referimos a estos mecanismos que enfrentan lo instintual con la conciencia moral, ¿cierto? Bien, entonces, son bien difíciles de percibir por uno mismo y casi son automáticos. Uno reacciona directamente, ¿no? No entra ahí la racionalidad. Estos impulsos que causan conflictos son los más frecuentes, son la sexualidad, el sexo y la agresión, ¿no? Recuerden ustedes cuántas veces no se han sentido rojos de ver a una joven bonita, etcétera, porque ahí están entrando nuestros instintos, ¿no? A través de nuestros movimientos hormonales, etcétera. Y uno de repente no está consciente y no controla eso, ese rubor, esa consternación, ¿no? Es el otro amigo, uy, te has puesto rojo, seguro que estás camote de esta chica. Y uno no percibe, ¿no? No percibe esta situación. Y el sexo es una de estas situaciones que nos van a poner en evidencia este tipo de impulsos y van a generar conflicto también, ¿no? Si uno va a negar y decir, no, 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 yo no estoy checando a esta chica, es porque de alguna manera está entrando en algún conflicto, ¿no? Con su conciencia moral, no, pues, como yo de sexo jamás, ¿no? El sexo es prohibido, puede decir. Otro impulso frecuente es la agresión, ¿no? Nosotros, en diferentes personas, hay diferentes grados en los que podemos manifestar nuestra agresividad, de acuerdo también a las circunstancias, los ambientes en que nos hemos educado. Hay personas que de repente se van a ir a los golpes sin más, ¿no? Pero hay otras personas que son más reflexivas, más racionalizadoras y no van a ceder ante un primer impulso de golpearse con otra persona, ¿no? Tienen que pasar cosas muy desagradables para que esta persona pueda reaccionar y ser agresiva. Entonces, ahí también está entrando, como hemos dicho, en contraposición, la moralidad, ¿no? ¿Qué nos enseñan a nosotros? Tenemos que ser educados, tenemos que ser cordiales, tenemos que combatir con las ideas, por ejemplo, ¿no? Y la agresión socialmente está muy condenada, la agresión física. Bien. Pero esos son los dos impulsos que más nos pueden ganar a nosotros y llevarnos a conflictos intrasíquicos. Siguiente, por favor. Ya. Ya vamos a entrar entonces ahora a cuáles son esos mecanismos de defensa del yo. Un primer mecanismo es la represión, ¿cierto? Entonces, el individuo rechaza de nuestra percepción, de nuestra idea, de nuestro pensamiento, estos impulsos inaceptables como el deseo sexual, la violencia que se pueda generar en uno. Uno lo contiene, ¿cierto? Esa es la represión. Ese impulso se queda dentro de nosotros, ¿no? Y muchas veces nosotros ni lo advertimos. Es prácticamente automático esta no expresión de nuestra agresividad o de nuestra sexualidad. Es el primer mecanismo de defensa. Entonces, esta represión nos hace estar relativamente tranquilos, aunque en algún momento estos impulsos pueden vencer estos mecanismos de defensa y podemos quedar expuestos. O al contrario, esta represión puede ser permanente toda la vida. Entonces, no vamos a poder realizarnos dentro de nuestra sexualidad o no vamos a poder expresar adecuadamente nuestra agresividad. Se va a quedar dentro de nosotros y puede tomar otro trasfondo, ¿no? Si no podemos expresar la agresividad, puede volcarse contra nosotros mismos. O en un momento vencernos y ser más violentos todavía de lo que cabría, ¿no? Entonces, la supresión es hacer a un lado estos impulsos, ¿no? Pero con cierta conciencia de esto. En la represión ya no tenemos conciencia de este sentimiento de ira o de deseo, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí vemos un ejemplo, ¿no? Una persona que reprime el recuerdo de la muerte de un familiar. En su pensamiento no aparece. Y a los dolientes generalmente nos llama la atención, ¿no es cierto? Ucha, se ha muerto su papá y no lo menciona en su discurso o no habla de la muerte de su papá. Entonces, ahí hay una represión de ese dolor que puede estar sintiendo esta persona ante esa pérdida paterna, ¿ya? Siguiente. La identificación. La identificación es un mecanismo de defensa también con el cual asimilamos, ¿no? Patrones de conducta de personas muy significativas para nuestra vida, en nuestra vida. Y que llega a formar parte de nuestro comportamiento. Un ejemplo que yo siempre les comparto es el de los padres. Muchos nos sentimos identificados con los papás, ¿no es cierto? Entonces, adoptamos patrones de conducta como ellos. Algunos gestos, algunas expresiones, etcétera, ¿cierto? Muchas veces la identificación es consciente, pero esta identificación llega a tal grado que uno actúa prácticamente igual que la figura que nos importa, nos interesa. En este caso hablaremos de nuestros papás, ¿no? Entonces, nuestros pensamientos más fuertes están en relación a los con los del papá, ¿no es cierto? Eso ya se llama introyección. Y uno no se da cuenta, es otra persona. Estás reaccionando igualito que el papá. Igualito que el papá nos decía, ah, yo los voy a castigar, esto es imperdonable, aunque sea una cosa leve. Tú estás haciendo lo mismo. Nos estás condenando por algo que no es tan grave, ¿no? Entonces, eso es introyección. Uno adopta los patrones de comportamiento de una persona significativa en nuestra vida, ¿cierto? Y como les digo, en el caso de la introyección, uno ya no es consciente de eso. Siguiente, por favor. Bien, entonces, otra vez se reitera, ¿no? Asimilación inconsciente de patrones de conducta de otras personas integradas a nuestro comportamiento. Siguiente. Bien. Entonces, en el anterior mecanismo, que es el de la represión, hay una secuencia que se tiene, ¿no? Es una captación de un impulso, sentimos ese deseo de algo, ¿no? De tomar algo, un deseo sexual, una hambre, etcétera. Entonces, tenemos el impulso. Después, tenemos la acción a satisfacer ese impulso. Sería tener el acto sexual o comernos la torta, etcétera, ¿no? Y tercero viene la experiencia dolorosa, la condena social, por ejemplo, ¿no es cierto? Pucha, este hombre ha agredido a esta persona, la ha vejado sexualmente o qué sé yo, ¿no? O ha cometido un robo, o sea, ha robado algo, etcétera. Entonces, viene el castigo o esta condena moral que tenemos, ¿no? Esa es la secuencia en la represión. Y, obviamente, uno aprende a reprimir. Ya en la siguiente vez que tenga hambre y vea una torta, ya no va a querer robarse la torta, pues alzarse la torta así como así, ¿no? O lo mismo pasa en nuestra sexualidad. Si constantemente nuestros seres significativos nos van condenando por determinadas acciones sexuales, desde el hecho de manipularla, los órganos sexuales, etcétera, uno ya va reprimiendo eso porque sabe que hay una condena a esa acción que hemos tenido, ¿cierto? Ahí acompaña una situación dolorosa. Siguiente, por favor. Bueno, la introyección es lo que habíamos explicado, ¿no? El asimilar patrones de conducta de otra persona bien integrada a nuestro comportamiento, que es ya totalmente inconsciente. Consciente. Siguiente. Aquí quería hacerles una diferencia, ¿no? Entre lo que es introyección, identificación, imitación. Imitación es un acto consciente de uno. Cuando imitamos a un cantante o a un modelo, en su ropa, en algunos gestos, son cosas que hacemos temporalmente, ¿no? Después de algunas semanas, meses, ya se pierde eso y estamos ya imitando a otra persona, a otras cosas, etcétera. Esa es la imitación temporal y es consciente. La identificación, como ya hemos visto, es consciente, ¿cierto? Es consciente. Sabemos que estamos identificados con alguien al que admiramos, etcétera. Esto es ya más largo en el tiempo. Y la introyección, que es completamente inconsciente. ¿Ya? Siguiente, por favor. Ya. Aquí este es un mecanismo de defensa nuevo. Es la proyección. Esto vamos a encontrar mucho en nuestros pacientes. Son personas que atribuyen a otras personas las motivaciones que para ellos son inaceptables. Por ejemplo, las personas celosas, ¿no? Nunca van a admitir que son celosos. Ustedes han debido conocer a personas así cuando, ay, tú eres muy celoso. No, dicen inmediatamente, yo no soy celoso, ¿no? La negación. Y después dicen, no, tú debes ser celoso. Tú eres el celoso. Igual, ¿no? Los infieles, por ejemplo, dicen, no, 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 yo no he sido infiel. Tú debes ser la infiel. Les acusan a las esposas o las enamoradas, etcétera, ¿no? Proyectan lo que ellos sienten a otras personas. O yo no odio a esa persona. No, 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 no. Ella es la que me odia a mí. Esa es la proyección, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Ya, la fijación son comportamientos establecidos, ¿no? En el desarrollo, por ejemplo, tenemos determinadas actitudes, comportamientos. Muchas personas al desarrollarnos, seguir creciendo, mantenemos ciertas conductas iniciales, ¿no? Infantiles, si quieren, muchas veces, ¿sí? Entonces, a eso se llama fijación. No llegamos a desarrollar un comportamiento más maduro, ¿sí? Y generalmente son desadaptativos estos comportamientos cuando se presentan como fijación, ¿no? Otro elemento de defensa es la regresión. Es cuando logramos desarrollar y adoptar patrones conductuales maduros, ¿cierto? Pero en determinados momentos de angustia, de estrés, asumimos conductas previas, infantiles, por ejemplo, ¿no? Si tenemos una situación donde vamos a estar frustrados, asumiremos, ¿no? Bueno, esta vez he perdido, pero seguramente me voy a preparar mejor para tener más éxito más adelante. En la regresión, uno no dice eso, ¿no? No, 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 bueno, está bien. No, de no, 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 ¿cómo es posible? Uy, si empieza a llorar, a gritar, a zapatear, etcétera, ¿no? Esa es una conducta regresiva, es una conducta infantil. Entonces, volvemos a asumir ante situaciones de estrés o de conflicto, de conflicto generalmente, estas actitudes. Este es el mecanismo de regresión y así, este, momentáneamente no enfrentamos una situación, ¿no? Ya, siguiente, por favor. Bueno, las clases de regresión van a ser respuestas operantes, ¿no? Esto se refiere a los hábitos, a las acciones. En edad, como les decía en el ejemplo, a una conducta infantil. Y puede ser también totalmente desorganizada, ¿no? Donde jugamos con las heces, nos metemos cosas a la boca. Eso ya es una conducta mucho más primitiva, ¿no? Muchas veces eso en algunas enfermedades mentales se encuentra muy claro. En las esquizofrenias, etcétera, ¿no? Esas son las regresiones más graves. Siguiente, por favor. El desplazamiento. Esto también es algo que vamos a ver, es más cotidiano en nuestra vida, ¿no? No solo como médicos, ¿no? Sino también como personas, nosotros mismos. Aquí se cambia el objeto inaceptable de un impulso por otro objeto aceptable que tiene relación o semejanza con el primer objeto. Entonces, a un ejemplo, por ejemplo, estamos enamorados de una persona que está ya casada, por ejemplo, ¿no? Entonces, es inaceptable para nuestra conciencia moral tener una relación con una persona casada, ¿no? Entonces, de repente aparece un enamoramiento con la hermana de esta persona o con la amiga de esta persona o con alguien que se parece a esta persona. Uno es, ah, tú enamorada ahora habías sido igualita a esta persona de la que estabas enamorada antes. Ah, mira, rubia, igual, igualita, ¿no es cierto? Ese es el desplazamiento, ¿sí? Como no podemos tener una relación con esa persona, entonces, inconscientemente, estamos escogiendo. Cuando el amigo nos comenta, recién podemos hacer consciente esa semejanza, digamos, en la que hemos caído, ¿no? Entonces, ese es el desplazamiento, ¿no? Cambiamos de objeto a uno que sea más asequible para nosotros. La sustitución. En la sustitución ya se reemplaza esa situación inaceptable por otra más aceptable, ¿no? Bien, siguiente, por favor. La retroflexión. Este es un mecanismo de defensa un poco más sofisticado, si quieren, ¿no? Es cuando, por ejemplo, un impulso inaceptable para nosotros, el de la agresividad, no podemos estar piñando a todo el mundo a cada rato, ¿no? Nuestra conciencia moral nos dice que eso no debe ser así. Pero por un lado tiene que salir esa violencia y muchas veces sale contra uno mismo. Algunas veces en momentos de furia han debido ver personas que en vez de golpear a otra persona, se golpean ellos mismos, se golpean contra la pared, por ejemplo, ¿no? Esa es la retroflexión. Esa violencia se vuelve contra uno mismo, ¿sí? En los pacientes suicidas se dice que ese es uno de los mecanismos que genera esta conducta, ¿no? En vez de en su agresividad a una persona que les ha hecho mucho daño, son la causa del sufrimiento, en vez de lastimarles a ellos, se lastiman a uno mismo. Es una de las teorías para esta situación de suicidio. Bien, la anulación, la expiación y la restitución son… ¿Hemos terminado? ¿Aló? Ah, ya. Estas, ya. En la anulación es como un acto en el que desmitificamos una acción, ¿no? Y contrarrestamos de esta manera estas acciones inaceptables para nosotros mismos. Puede ser a través de un castigo, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos, si yo me sano, te prometo esto, Diosito, por ejemplo, ¿no? Me voy a prohibir de determinadas cosas, etcétera, ¿no? Esto es. En el caso de la expiación, eso es bien claro, ¿no es cierto? No voy a hacer nunca más esto si me salvas de esta enfermedad, por ejemplo. Entonces, estos elementos también nos alivian un poco del sufrimiento que podamos tener frente a una situación que nos produce dolor, un conflicto sobre todo. Siguiente, por favor. Ya, la actuación es un mecanismo de defensa también que cuando uno está muy angustiado frente a una situación, este, empieza a tener actitudes como teatrales, ¿no? No son espontáneas, sino más bien exageradas. O también cuando en vez de explicar una situación, la actuamos, ¿no? Hacemos ademanes, como revivimos ese momento. Ahí también baja la tensión nerviosa, baja el conflicto, etcétera, ¿sí? Siguiente. La evitación es un mecanismo que yo creo todos pasamos, todos lo conocemos, ¿no es cierto? Evitamos una reacción o una situación que nos va a conllevar sufrimiento o ansiedad o miedo, por ejemplo, ¿no? Esa evitación muchas veces es inconsciente y a veces es racionalizadora, ¿no? Decir, no, 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 postergaremos este examen o postergaremos la visita al dentista porque no tengo tiempo, porque tengo esta otra cosa. Cuando en realidad tenemos miedo al dolor que nos pueda causar, ¿no? La angustia que nos pueda causar y el conflicto surge porque tenemos que curarnos, ¿cierto? Ya, entonces la evitación es eso, evitar el problema que nos va a causar el conflicto. La dilación es retardar, es dejar para mañana, para pasado, etcétera, ¿no? Este es. Siguiente, por favor. Por favor. Siguiente, diapositiva. Ya. Bien, jóvenes, ya estamos sobre la hora, ya es las seis, y nos vamos a quedar en formación reactiva. Entonces, el examen va a entrar hasta antes de esta diapositiva, ya los mecanismos de defensa. Lo siguiente, ya el martes estaríamos fuera del tiempo, ¿sí? Vamos a pasar clases y vamos a terminar esta clase de mecanismos de defensa, pero al examen solamente va a entrar hasta esta parte, ya, hasta antes de formación reactiva. ¿Está comprendido, jóvenes? Sí, doctora. Listo, pues. Entonces, cerraremos y quedamos aquí y la siguiente clase terminamos con este tema y después ya van a entrar con conciencia. Gracias, jóvenes. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.